Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva. Bienvenidos a la información deportiva en este miércoles. Gracias por estar en nuestra sintonía aquí en la edición estelar de SN Sur Noticias. El municipal de Pérez Celedón podría recuperar para el partido de este jueves frente a Liga Deportiva La Juelense figuras importantes, como es el caso de César Carrillo, también el caso de Porfirio López y de Pablo Dante Ascurra, jugadores que fueron pieza fundamental dentro del engranaje generaleño en la consecución del título de la apertura dos mil diecisiete. El equipo generaleño cerró su preparación este miércoles para el compromiso que estará culminando la fecha cuatro del campeonato de clausura este jueves a las ocho de la noche frente a Liga Deportiva La Juelense. Los generaleños para este partido, recordemos, están cobrando cinco mil colones sol, ocho mil sombra y quince mil colones butaca. Esperan una buena cantidad de público en este escenario, el estadio municipal de Pérez Celedón. Los guerreros del sur suman dos empates en este campeonato de clausura, empate frente a Limón, empate frente a Liberia, perdieron frente a la Universidad de Costa Rica. Mientras que el rival Liga Deportiva La Juelense llega invicto con tres partidos disputados y tres victorias, cien por ciento de rendimiento para el equipo rojinegro en este choque del jueves, que promete ser un gran partido. Ha sido el campeón a defender su casa, a defender su honor, a defender su título y también con la idea de comenzar a recuperar puntos que ha dejado en el camino en este arranque de campeonato de clausura dos mil dieciocho. Con tradición y sabor único, frijoles Veracruz, para compartir los videos. Y en medio del campeonato de clausura también el pensamiento va un poquito más allá en la dirigencia del municipal de Pérez Celedón y obviamente tienen que pensar en el torneo de la CONCACAF, un torneo donde el equipo generaleño va a estar presente después de su consecución del título de apertura. Obviamente, refuerzos para el equipo y jugar los partidos en casa aquí en el estadio municipal son prioridad dentro de la junta directiva del equipo general. El presidente del municipal Pérez Celedón tiene claro que el campeón nacional tendrá que abrir un poco más la billetera pensando en el torneo de la CONCACAF, donde ya tiene un boleto garantizado luego de levantar el cetro en el mes de diciembre. Yo pienso que hay que abrir un poquito más la cartera, tenemos que agarrar este momento de gran magnitud para esta zona, de que tanto el comercio aquí de la zona como de San José y de la metrópole nos apoye un poquito más. En el caso de la cancha, el presidente fue claro que quieren jugar como local los partidos en el estadio municipal, cuentan con una iluminación idónea y los tiempos para estrenar la cancha sintética que se colocaría a mediados de este año, estarían bien para poder tener el aval. Nosotros ganamos un campeonato nacional aquí en nuestra casa, lo ganamos. Eso estriba demasiado, es principal que nosotros tengamos los partidos oficiales de CONCACAF aquí en nuestro campo. Eso va a ser, según lo que he escuchado, lo que he oído, va a ser el inicio del 2019. Así que nosotros ya, como hemos hablado ya muchas veces, ya a partir de mayo de este año, se han iniciado las obras y en dos meses y medio están hechas las obras de todo lo que es gramilla, para ver una gramilla de primer mundo. Así que no vamos a tener problemas para tener todos los requisitos para jugar ese partido. Se espera que la cancha sintética se empiece a colocar a finales del Campeonato de Clausura 2018. Le voy a hacer un recordatorio importante acerca de los frijoles Veracruz. Es que cuando usted consume estos frijoles, se encuentra con un producto 100% costarricense y con todo, absolutamente todo, el de respaldo del Consejo Nacional de la Producción. Para que lo tome en cuenta, frijoles Veracruz, producto Tico y con todo el de respaldo del CNP. Vamos a hablar de la segunda carrera de Herradura. Esta competencia que se va a disputar a finales de este mes de enero en el sector de Herradura de Rivas. Un evento que es prácticamente también un preámbulo de lo que será la carrera del Chiripó. Esperan muchísima participación de atletas y también de público que disfrute de esta comunidad. Por segundo año consecutivo, se realizará el próximo 28 de enero la carrera Campo Traviesa en Herradura de Rivas. Una competencia con dificultad en terrenos y que en su primera edición estuvo cargada de emociones y con muy buenos comentarios de los competidores y asistentes. Son un poquito más de 12 kilómetros. Es Campo Traviesa, es durita para los que les gustan las carreras duras. Tiene parte lo que es camino del astre y cuando entra a la montaña hay partes que son trillos. Esta carrera se produce en el marco de las fiestas cívicas que se realizan en esta comunidad generaleña y que sirve para recaudar fondos para diversos proyectos en esta zona. La carrera nació con el fin de atraer más personas a la comunidad por las fiestas cívicas. Entonces los organizadores de la carrera trabajamos en conjunto con la Asociación de Desarrollo y todo lo que se recaude es para la comunidad, para invertirlo en diferentes proyectos que se necesitan. La organización invita a los atletas y al público a acercarse a Herradura de Rivas para que sean parte de esta competencia y conozcan más de cerca esta bella zona del cantón. Es correcto, entra a Automó y la comunidad de Herradura. La comunidad de Herradura es la comunidad vecina de San Gerardo de Rivas, de donde sale Chiripó. Es más o menos a 13 kilómetros de Rivas. Esta competencia también servirá como uno de los últimos retos en campo traviesa antes de la carrera del Chiripó 2018. Aunque todavía no hay muchos detalles, ya en el Comité Cantonal de Deportes anuncian, por lo menos en su página en Facebook, un evento que podría llenar de emoción el sur del país durante este año 2018, para ser exactos, el 18 de marzo. Y es que es una competencia en relevos, muy similar a lo que se realiza de San José a Punta Arenas, que es prácticamente una tradición allá en la ciudad capital. La carrera de relevos Pérez Celedón Osa sería el 18 de marzo, según el sitio en Facebook del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Y esperan, obviamente, que sea una importante competencia, una carrera muy, pero muy interesante que podría darse durante estos primeros meses y que definitivamente estaría llenando de emoción a la parte sur de nuestro país. Otro recordatorio de los frijoles Veracruz, tome en cuenta esto, porque cuando usted los consume, cuando los lleva a su mesa, usted también consume un producto 100% fresco. 100% fresco es el frijol Veracruz, porque tienen dos cosechas a lo largo de los 365 días del año. Aspuma Generaleña también tendrá participación este fin de semana contra el conjunto de Curridabad, en lo que será el segundo partido del equipo generaleño en el torneo de clausura de la Liga de Ascenso. Será frente al equipo de Curridabad, que empató en su primera presentación frente a Turrialba, mientras que Aspuma ganó en su visita contra el conjunto de Acerri. Una prioridad para el equipo de Aspuma es que su casa sea todo un fortín durante este 2018. En el campeonato pasado dejó puntos importantes en casa, principalmente al cierre del torneo, y ellos esperan que la historia no se repita este año y esperan sacar los resultados más importantes en su casa y que los lleve a culminar con éxito la intención de llegar al fútbol de la máxima categoría allá por el mes de mayo. Así terminamos la información deportiva. Gracias por habernos acompañado en esta noche de miércoles. Así cerramos nuestra edición estelar de SN Sur Noticias. Frijoles Veracruz presentó la sección deportiva.